En el oriente venezolano donde la llanura se encuentra con el mar, se extiende el estado Monagas, una tierra impregnada de historia, cultura y una belleza natural exuberante. Su nombre rinde homenaje al prócer de la independencia, el general José Tadeo Monagas, quien forjó su lucha por la libertad en estas tierras. Tierra de los Caribes, Chaimas y Cariñas, quienes dejaron su huella con petroglifos, montículos ceremoniales y una rica tradición oral que perdura en algunos poblados. La colonia se estableció en torno a la ciudad de Maturín en el siglo XVI, convirtiéndola en un importante centro comercial y agrícola. La mezcla de culturas dio origen a un pueblo mestizo con una rica identidad. La cultura monaguense es un mosaico vibrante que refleja la herencia indígena, europea y africana. El joropo oriental, el llanero, el galerón y una amplia variedad de manifestaciones patrimoniales se mantienen vivas y se muestran en todo el territorio. Su gastronomía es variada y suculenta, basada en productos del mar, tubérculos y vegetales, carne asada y cachapa, platos típicos que son una verdadera experiencia para el paladar. Este hermoso estado ofrece al visitante un sinfín de atractivos turísticos. Desde las imponentes mesetas de Maturín, la cueva del Guacharo, llanuras extensas, playas, ríos y manglares de la costa, además de la calidez y la hospitalidad de su gente, virtudes que hacen de monagas un destino turístico. Música 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 A la región de Caribe, porque esa es la tierra mía, tiene un agradable clima que nos invita a soñar, también flores y orquídeas, café, dale y algo más. Tiene un agradable clima que nos invita a soñar, también flores y orquídeas, café, dale y algo más. Por eso yo estoy contento y canto con alegría a la región de Caribe, porque esa es la tierra mía. Por eso yo estoy contento y canto con alegría a la región de Caribe, porque esa es la tierra mía. ¡Suscríbete al canal! En estos aplausos la alegría simpática del gentilicio monaguense en lo que es en la pantalla de su televisor, Viva Venezuela, mi patria querida. Y una de las manifestaciones que es patrimonio cultural de toda la nación, y que con ese ancestro en Caicara de Maturín, municipio sereño, y recordamos a una matrona de esta tradición, Argelia Cardiel. Pero esa manifestación se ha dado a conocer desde el 27 de diciembre, cuando en su plaza Bolívar en Caicara, se hace el grito del mono. Y el 28 comienzan las calles de Caicara de Maturín a un solo grito. Queda con ustedes la manifestación folclórica venezolana, el mono. ¡Gracias! 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 Deje lo que llegue, allá viene el mono, deje lo que llegue, todo el mundo baila, lo vienen bailando, lo vienen bailando hombres y mujeres, lo vienen bailando, lo vienen bailando, lo vienen bailando hombres y mujeres. Allá viene el mono, de los disfraces, allá viene el mono bailando el veintiocho, siempre lo disfraces, siempre lo disfraces, siempre lo disfraces, faltando morocho. ¡Vamos a ver que en cara! ¡Pilicero! Allá viene el mono, con su bandolín, allá viene el mono, con su bandolín, y en televisión, viva Venezuela, mi patria querida, saluda Maturín. Allá viene el mono, muy engrinchaito, allá viene el mono, muy engrinchaito, todo el mundo baila, todo el mundo baila, todo el mundo baila, el mono enrollaito. Allá viene el mono, desde Puntemata, allá viene el mono, desde Puntemata, todo el mundo baila, 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 el mono agachaito. Todo el mundo baila, todo el mundo baila, todo el mundo baila, el mono agachadito, ya nos despedimos, no bailamos más, ya nos despedimos, no bailamos más. En estos momentos, en estos momentos, el mono se va, ya nos despedimos, no cantamos más, ya nos despedimos, no cantamos más. En estos momentos, en estos momentos, el mono se va, en estos momentos, en estos momentos, el mono se va. Y hoy tenemos el honor de presentarles a una gran artesana, la señora Ramona Chaurán, quien nos contará y nos mostrará sobre el tejido de Curagua, su historia y su utilidad. Veamos. Me llamo Ramona Chaurán, vivo en el municipio de Guasay, soy representante de las artesanas de la Quinchorro de Curagua. Tengo 73 años. Comencé a trabajar la fibra de Curagua a los 10 años. Aquí en mi familia, nos despedimos, con la curagua. Fui escogida como artesana para ir a Navidia. Fui a representar a Guasay y a las artesanas de Guasay. Y a Venezuela. A Navidia y fui la que traje el patrimonio cultural de la humanidad aquí a Guasay. Toda mi vida he mantenido a mi familia y a todos mis hijos los he educado con los materiales del Quinchorro de Curagua. El material se fabrica de la siguiente manera. Después de sacar la planta de Curagua, se talla, luego se lava, se seca, la volvemos a lavar, la secamos, la encabezamos, que es este material. Encabezamos hebrita por hebrita. Y luego sacamos la hebra de Curagua, que es esta. Es el segundo proceso después de lavado. Sacamos hebra por hebra. Vamos empatando la hebra. En el uso, este es un uso, una fabricación casera de nosotros. Luego que empatamos esta hebra, hacemos los chinchor de Curagua, con hilo para hilo. El hilo que usamos para hacer los adornos de los chinchor es con hilo para hilo. Hacemos también manualidades pequeñas, como muñecas, sombreritos, hacemos las bailarinas, hacemos los sombreritos. Todo eso lo hacemos con cubitas, para pedazos de la nevera y hacemos las amargas chiquitas para los chinchorros. Los chinchorros que nosotros hacemos, fabricamos como para exhibiciones, ¿entiendes? Para exhibirlos, para cuando hay fiestas aquí. Nosotros exhibimos esto en las fiestas patronales, en el aniversario de Aguasay. Luego, estos son los mechates, que nosotros utilizamos también para colgar las hamacas. Fabricamos las hamacas. Y nosotros, el tiempo que tenemos para esto, para fabricar las hamacas, después que tejemos la Curagua, preparamos la fibra. Entonces, lo usamos un mes. Depende del tiempo libre que nosotros tengamos. Yo me he echado hasta 15 días. Depende del tiempo libre que yo tenga, ¿entiendes? Pero nosotros siempre calculamos un mes para hacer las hamacas. Le hago un llamado a la juventud y a las personas de los otros estados que vengan a Aguasay a ver la fibra de la Curagua, que vengan a ver algo muy bonito, muy bello, porque esto es muy bello, la Curagua es muy bonita. Que vengan para que se lleven las hamacas de Curagua, para que aprendan a los estudiantes, a la juventud de hoy en día, que se ocupen de la Curagua para que no se pierda la tradición. Más que todos los estudiantes, que son nativos de aquí de Aguasay, que se ocupen de esto. Más los profesores, que tengan un poquito más de tiempo, que le dediquen a los alumnos, que trabajen en la Curagua. Impresionante el trabajo artesanal de la señora Ramona Chaurán. Y nosotros seguimos con más de esta fiesta musical. Y en esta oportunidad quiero presentarles a un cantante de nuestra música, Llanera, quien además del canto ejerce la docencia en la Casa de la Cultura para Niños y Adolescentes. Acompañado de los hermanos Sánchez, con ustedes el señor Carlos Carpio. Acompañado de los hermanos Sánchez, con ustedes el señor Carlos Carpio. Acompañado de los hermanos Sánchez, con ustedes el señor Carlos Carpio. Acompañado de los hermanos Sánchez, con ustedes el señor Carlos Carpio. Acompañado de los hermanos Sánchez, con ustedes el señor Carlos Carpio. Eres llano tan hermoso que en mi corazón te llevo Quiero volver a mi llano, oye monagas si no me mata el recuerdo Me duermo y sueño con él y me despierto lloroso Eres llano tan hermoso que en mi corazón te llevo Me hace falta tus mañanas la brisa de los esteros El corral y la quesera, el ganado y el potrero Y la soga de enlazar, rechia de un curtido cuero Me hace falta y en el río el grito del canoero Deseo mirar el ranchito herencia de mis abuelos La troja, la campechana, el tarro en el espinajero El fogón, la tarabita, corgando por los daleros El burro de ir a la escuela y mi perro caquicamero Música Música Tengo que volver al llano, ay camarita estoy que me desespero Por llegar a los caceríos que fueron mis correderos Donde se quedó plasmada mi esencia de parrandero Tengo que volver al llano, ay camarita estoy que me desespero Por llegar a los caceríos que fueron mis correderos Donde se quedó plasmada mi esencia de parrandero Quisiera ver en la manga el saino pasitrotero Donde coleaba mi padre en la fiesta de los pueblos Un arpa y en un caney acompañando un coprero Que cabio, un gallo amolao y un cuadro de compañero Escucha una bandola, un pasaje monto lleno La tristeza del corral o aquel romance apureño Moneda de doble cara, canta por Jesús Moreno No hay llano como mi llano, quiero regresar de nuevo Nos disponemos a continuar distinguidos amigos Con Viva Venezuela mi patria querida Vamos al escenario y vamos a apreciar seguidamente A la agrupación Ensamble Contraste La voz de Ennimar Aranguren Y estos clásicos seguidos de la canción venezolana Disfruten Cuando la mar, la mar se torna apaciguada, calmada Suena la mar, robar azules de los cielos Se quita ella, se quita su gris, su apaco velo, su velo Mientras empieza a despedir la madrugada Oriente es la tierra donde amanece más temprano Y a la sella los paisanos se regresan de la mar Alegre pues el peñero viene cargado de peces Y un vacaro hace las peces de guardador nacional Y es que el oriente, mi hermano, la mar tiene otro color El amarillo del sol es un poco azafranado El aire es menos pesado Y la luna es una flor que perfuma con amor ¿A quién está enamorado? Por eso oriente cuñao Lo llevo en mi corazón Camina tremenda, camina con más tremendura Porque tu cintura se te vuelve un tremendo Y si tú te encuentras con un negro sabroso Y si tú te encuentras con un negro sabroso Que te quiera y que te diga que le dé tu corazón Y si tú te encuentras con ese negro sabroso Ay, dime la tromadita de mi vida que yo te daré todo mi amor Ay, dime la tromadita de mi vida que yo te daré todo mi amor ¡Temenda! Hombre loco y pendeciero Hombre loco y pendeciero Señores sí que les cuento Señores sí que les cuento Se pusiste en un invento pa' volverme una cualquiera Pero yo me defendía con la oración del tabaco El hombre que esté pensando de poseer mi cariño De poseer mi cariño Tiene que tratarme fino como persona decente Con amarme suficiente sin hacerme brujería Sin hacerme brujería Con amarme a peñaría Enzalmándole hasta él Yo se acomodo a un tabaco con la candela al revés ¡L'alala, l'alala, l'alala, l'alala! ¡L'alala, l'alala, l'alala! Excelente el trabajo del ensamble contrastes Excelente música Y bueno, ya comenzamos hoy con nuestra sección de podcast Y tengo para eso unos invitados de lujo Tengo a la señora Mauri Rodríguez Ella es difusora de la culebra de Ipure y heroína de la tradición. Tengo al historiador Miguel Mendoza Barreto, historiador y docente universitario. Tengo a la señora Juana Evariste, ella es cultora de la tradición, defensora del mono de Caicara. Y tengo a David Reyes, que es cantante, compositor y docente. Entonces vamos a comenzar esta tertulia, vamos a hablar un poquito de lo que es la historia del Estado Molagas. O sea, ¿cuándo se funda Molagas como Estado? Hablando dentro de la división política de Venezuela. Profesor. Sí, bueno fíjate, Molagas tuvo una larga trayectoria en cuanto a lo que se llama su cronología fundacional. Pero digamos en 1909 se decidió rendir tributo a los hermanos Molagas, José Estadio Molagas, José Ruperto Molagas, José Gregorio Molagas. Que son, en el caso de José Estadio, digamos muy cercano, muy querido por nosotros y de gran importancia en el proceso histórico venezolano. Entonces esta entidad en 1909 asumió ese nombre de Estado Molagas. Dentro de la Capitanía General de Venezuela, ¿Molagas estaba dentro de qué provincia? Bueno, estuvimos, nosotros formamos parte de la provincia de Oriente siempre, ¿no? Y aún estamos en Oriente. Pero fue la provincia de Oriente, nosotros estuvimos adscritos administrativamente, incluso a Barcelona en algunas oportunidades y a Cumaná en otras. Pero es, digamos que este es un Estado extraordinario porque, bueno, digamos administrativamente, que es tu pregunta concreta, esa es un poco la cronología. Bueno, hay detalles que son largos por ese proceso que te estaba señalando de las distintas adscricciones, las modificaciones políticas administrativas con incidencia en lo territorial. Pero este es un Estado extraordinario con una presencia siempre heroica y fundamental en la historia venezolana. Yo siempre cito, por ejemplo, que nosotros entre 1813 y 14 equilibramos cinco batallas. La cronología más oficial señala que fueron cinco batallas. Nosotros insistimos en que fueron... Dentro de todas las escaramuzas. Sí, nosotros insistimos en que fueron seis, pero aquí cayó la Segunda República. Digamos, y huyendo de aquí fue traicionado y apresado José Félix Rivas. Claro, él fue apresado, tengo entendido... Claro, no, fue... La aldea de Tucupido allá en Guarico. Pero él viene huyendo de aquí. Y de Madrid en 1814. En todo caso, fíjate, este es un Estado tan magnífico, tan extraordinario, que yo creo que acá hay una imagen. En esta señora, digamos, ataviada con la representación simbólica de la culebra de Ipú, y en esta señora también ataviada con la representación simbólica del mono de Caicara, hay una fotografía muy importante de lo que es el Estado de Monagas. Digamos, territorialmente hablando, nosotros estamos compuestos por parte de lo que se llama el delta. Digamos, hacia el oeste estamos vinculados por los llanos orientales y avanzamos hacia los llanos centrales. Y hacia el norte tenemos la cordillera de oriente, digamos. ¿Dónde está el Turimiquíre? Claro, la serranía del Turimiquíre, el pie de monte del Turimiquíre. Y eso da una identidad cultural que es, digo, yo siempre insisto en eso, es nuestra enorme fortaleza. Nosotros tuvimos destacados papeles en la guerra de independencia, pero bueno, esa epicidad militar es magnífica, nuestra heroica, digamos, independentista. Pero, desde el punto de vista cultural, nosotros somos también un Estado muy poderoso. Porque cuando nosotros decimos que formamos parte del delta, nosotros tenemos una zona indígena que es San José de Buja, a unos minutos aquí de Maturín, hacia el... ¿De Etnia Guarao? Sí, exactamente, con un asentamiento Guarao. Entonces, todo eso incide en la composición identitaria nuestra. Lo voy a interrumpir, me disculpa, vamos a interrumpir este bloque, porque tenemos que irnos a presentar música. Ya regresamos con más de la textura, pero quiero dejarle una pregunta a David Reyes. Tú como cantante, ¿ustedes se sienten más como orientales? Porque por ahí también dicen que Molagas también forma parte de los Estados Llaneros. Le dejo esa pregunta para el próximo bloque. Y nosotros los vamos a presentar en esta celebración de la riqueza cultural del Estado de Molagas. Para nosotros es un honor presentar a una agrupación fundada hace 16 años, dedicada al rescate de las tradiciones y expresiones dancísticas del municipio de Caripe. Ellos representarán el baile de la Huacharaca. Con ustedes, la danza folclórica Julio e Inés. Adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos disponemos a continuar, distinguidos amigos, desde Maturín, la capital del Estado de Molagas. ¡Suscríbete al canal! Y esta región muy propia, dada su ubicación topográfica y geográfica, la convierte en uno de los dos estados llaneros. Y el primero, dada que está más al norte del mapa venezolano, es la capital de los llanos orientales. Vamos a recibir con una muestras, vamos a recibir con una muestras, a Gustavo Arellán, el coplerazo de Oriente, y a Jesús García, arpa maestro. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo vi a nombrar a Caribe, estimado compañero, preciosa cueva del Guácharo, más rápido que ligero. Y por ahí en Cabañita yo descansé muy ligero, y con un tancocho hermano le saqué el bloque rotero. Caribe, tierra bendita, tierra de hombre caballero, donde la mujer es bonita y brilla como un crucero. Con esa gran cueva del Guácharo, donde disfruta el corastero, y viene pues todo el mundo de los pueblos extranjeros. Y diga libertador, estimado compañero, es el pueblo temblador y es un pueblo petrolero. Si sigue mayalla, ahí está por el trago carretero, para que tome descau, lleve aceite y un caldero. Seguimos con más de Viva Venezuela, mi patria querida, en nuestra sección de podcast. Había dejado una pregunta al aire en el bloque anterior. ¿Ustedes como cultores, como gente de la cultura de Monagas, ¿les molesta sentirse que los comparen con los llaneros, que les digan que Monagas también es un estado llanero, o se sienten como orientales, o sea, tienen ese regionalismo bien claro por ese lado? Aquí en el estado de Monagas, de Monagas hoy se están presentando una cantidad de trabajos tan bonitos, que viene a representar nuestra identidad, así como dijo el profesor aquí, el profesor Mendoza. Entonces, o sea, la riqueza que viene del oeste, del este, del norte. Influencia. Vean, la influencia, sí, desde las costas, todo eso. Claro, me imagino que también con el tema petrolero, o sea, ha venido gente de otras latitudes. Exactamente, pero, y lo que va es fortaleciendo nuestra música, nuestra costumbre, y le va dando bastante proyección a todos. Entonces queda ahí, 50 y 50. Ahora, si me permite, eso es muy interesante lo que dice el compañero. Sin embargo, no, y evidentemente nosotros somos un estado hacia el oeste, digamos, con una extensión donde se inician incluso los llanos orientales, y eso por supuesto tiene incidencia e impacto cultural identitario, digamos. Pero el desarrollo de la música llanera, entendida como la expresión de los llanos centrales, es esencialmente un empeño de los medios de difusión, sobre todo de la radio, porque nosotros, y eso no tiene más de 20 años, ¿verdad?, más o menos, porque fíjate que nosotros esencialmente nuestras expresiones culturales eran las serranas, es decir, la música campesina, el estribillo oriental, digamos de una enorme presencia. Hoy se presentó aquí, hoy tuvimos la oportunidad de disfrutar varias expresiones de eso, y este mito de la culebra de Ipure está vinculado también, digamos, a la tonalidad y al ritmo de la música que uno pudiera llamar, definir como serrana. La mayoría es por la influencia justamente de las Islas Canarias, toda esa influencia, ¿ve? Ahí podemos observar lo que es una jota, lo que es una malagueña, lo que es un estribillo, un grupo con estribillo. Ahora, yo quiero hablar de la culebra de Ipure, ¿de dónde viene esta tradición? Para eso, bueno, tenemos aquí a Mauri Rodríguez, quisiera hablar, quisiera que hablemos un poco de la culebra de Ipure, ¿de dónde viene esta tradición? Bueno, esa tradición viene del cacerío de Ipure, en el municipio de Acosta, San Antonio. ¿Un municipio de Acosta? Sí, creada por, yo le digo, la doña Columba Salazar de Rodríguez, mi madre, ella tuvo esa idea, pues, porque fue en un tiempo muy perseguida por las culebras, entonces ella fue creando eso, pensando, bueno, y llegó un momento que dijo, voy a ir a la escuela, a la única escuela que había en Ipure, y habló con la maestra en ese entonces, y la maestra le dijo, bueno, tenemos muchachas de todo tamaño, y bueno, yo necesito 25 muchachas, de mayor a menor, para sacar una culebra. Ella en las noches iba acomodando, como dicen. ¿A sacar una culebra en sentido...? De, o sea, dar la forma con las niñas, con los muchachas. Pues, ella saca la culebra y de repente piensa que hay que meterse para el monte de cada una. Ah, sí. Bueno, eso no, claro, que ya no era necesario, pues, ya llegaban a las casas solas. Claro. Y era una culebra que abundaba mucho en Ipure, pues, yo creo que en todas partes, con las rabos amarillas. Por eso fue que ella tuvo la idea de formarla y ponerle el vestuario, pues, como amarillo y negro. ¿Cuál era la finalidad? O sea, de... ¿Era como una... era, por decirlo, apoyado en algo religioso? No. Este, como... como una manera de espantar al animal, o de rendir homenaje al animal, o sea, el hecho de... No sé, ella dice que a ella, bueno, le gustó, porque ella sí iba en ese tiempo para el Conuco, con mi abuela. Ella aparecía en las culebras en el café, en el río, y después que se casó, bueno, era... Que salía la culebra de la casa. Sí, cuando iba para el río a buscar agua, la culebra estaba en una piedra. Bueno, entonces, desde ahí ella fue sacando eso y le gustó, pues, y hasta los momentos, bueno, murió y nos dejó esa tradición. Ya vamos a dejar al aire, vamos a hablar un poquito también de la tradición del mono, de Caicara, de Maturín. Este, pero no sin antes darle el pase a Pancho Ávila, a ver qué nos tiene por ahí, Pancho. Aquí estamos, frente a la monumental catedral de Maturín. Y vamos seguidamente a apreciar esa diversidad cultural con la que goza el Estado de Monagas. Que además de esos bailes típicos, añejados con muchos años, Chimi Chimito, el pájaro guarandol, nos vamos a encontrar con una tradición muy ancestral y que es propia de esta región. Con ustedes, el Mare Mare Cariño. Naná Cariños con, monagas pon, naná Cariños con, monagas pon, no. Ene koma, yaros, ba, mare, mare con, ene koma, yaros, ba, mare, mare con, ene koma, yaros, ba, mare, mare con. Mococas en Zamora y Coyenera Mare Mare Guano Peire Mare Guano Peire Pochomines con Mare Mare Guano Peire Pochomines con Coyenes con Cosmaricasen Coyenes con Cosmaricasen Mare Mare Cariña Matorino Papa Pureita Aú Sebastanza Baretano Mare Mare Pochomines con Pillarroba Quirberto Baretano Mojaro Ibiaputire Nicatu Ibiaputire Nicatu Mareme Pillarroba Pillarroba Picいうこと Maizafa Picuano Sniper Mare Mare Guano Peire y ya me lloran, me espanta que no poco, pero poco hacen, pa' ti cariñacón. Seguimos con más de Viva Venezuela, mi patria querida. Y en esta oportunidad quiero presentarles a un gran artista, es guitarrista y compositor. En su carrera ha tenido la oportunidad de pasearse por diferentes espacios de nuestra geografía llevando su música. Con 30 años en la escena musical y oriundo de aquí de Maturín con ustedes, Ronald Ford. Pasas de ayer como brisa fugaz y me quedé con tu dulce mirar. Después de mí, una clara noche cerca de mí, como llama de amor. Pasas de ayer como brisa fugaz y me quedé con tu dulce mirar. Después de mí, una clara noche cerca de mí, como llama de amor. Rosario, toda la luz del mundo, parece que se pudiera en mi fin. Te vi frazar como rumor viajero y quise hablar para decir que quiero. Rosario, rosario, eres rato de luna, ¿qué pasa queriendo florecer? Rosario, rosario, provocas, mi vida empezar, provoca. Rosario, mi programa, mi vida empezar, provoca. Rosario, eres el rayo de luna ¿Qué pasa? Quiero florecer Rosario, provoca mi vida besar en tu boca Rosario, provoca mi vida besar en tu boca En cada aplauso, la alegría del gentilicio monaguense Emitimos señal desde Maturín, Viva Venezuela Y se enciende la pantalla de su televisor Con el programa correspondiente al territorio del estado Monagas Vamos a un segmento que le gusta muchísimo A todo el pueblo venezolano como lo es gastronomía El arte típico de la dulcería que se aprecia a orillas de la carretera en el Corozo Y las manos prodigiosas de la señora Irma Flores Un exquisito dulce de lechosa Yo soy Irma Flores Estoy vivo en el Corozo Tengo 60 años haciendo dulce Tumbó la lechosa, la trae a la casa La lava bien Después la pone a pelar Después que se pela esa lechosa Se lava bien otra vez Se mete en soda En la tarde, por ejemplo En la tarde se mete en soda El otro día se lava bien la base de la lechosa otra vez Y se pone a hervir Después que uno tiene esa lechosa Cocinándose Le va echando el azúcar Poco a poco Eso hay que cocinarlo lentamente Lentamente Para que eso vaya cogiendo Se le echa clavo especias Lo que llaman anisitos Para que eso vaya cogiendo un gusto sabroso Con olor sabroso Si es seca como Así como esta Una comparación Uno la pone a secar A mí me pedían De Caracas Los PTJ En diciembre Por caja Y venían Y me encargaban A las cajas de dulces Para llevarlas para allá El dulce de lechosa Tiene mucho Nombramiento Primero ahí Se recoge de la mata Después que uno lo recoge Le quita la semilla Que llaman Lo mete a remojar Se le quita Piquito con cuchillo El de aquí El de los dos Se le hace un hueco Por dentro Y se mete ahí Se le hace el ¿Para qué se le hace ese hueco Por centro? Para que él Se empuje Y se llene Del Del dulce Del melado Se le hace ese hueco Si usted lo hace Y no le hace ese hueco No lo explica De los lados No se le cocina por dentro Le quedan feos Bueno Y coge uno Y pone ese meray También Juego lente Después de eso Bueno No terminado Después Esprime uno ese meray Después que Lo pone a remojar Se bien esprime Se vuelve a lavar Se vuelve a lavar Que no le salga Y se pone Al juego También Y ese Ese fue Eso está ahí Juego lento Les doy las gracias De más de gracias Que Dios Y que me los cuide Dios Y me les vaya bien Estos aplausos Llenos de alegría Del gentilicio Moraguense Y en el marco De la geografía Que tiene El estado Moragas Está el municipio Piar Que debe su nombre Al Prócer De nuestra Independencia Manuel Piar Allí Entre el río Tahuaya Y el río Aragua Hay una cosecha De este fruto Y Epiménides Mérida Tradicionalmente conocido Como Pimón Con música De José Apolinar Cantor Escribieron Esta danza Que se convirtió En una danza Popular Décimas Y músicos Para que ustedes Disfruten Esta danza Popular De mi querida Aragua De Maturín Natal La danza De la maya Disfruten ¡Aplausos! 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 A bailar la danza Maya Con una chica De aquí A bailar la danza Maya Con una chica De aquí Esta danza Popular Que el pueblo De Aragua Enzalla Es en honor A la maya Como fruto Tropical Por eso En este cantar Quiero hacerle Una pertencia La sesión De providencia La pico Negro Es mejor Contiene Mucho dulzor Y goza De preferencia ¡Aplausos! 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 ¡A bailar la danza Maya Con una chica De aquí A bailar la danza Maya Con una chica De aquí Carillos El color El fruto Cuando madura Su semilla Rojo oscura Incrustada En su interior Son parte Del tricolor Que en nuestro Petón se haya Que se tremoló En batalla Para dar la independencia Por eso Con preferencia Rindo tributo A la Maya Vení, vení, vení Aragua les invita Vení, vení, vení Aragua les invita A bailar la danza Maya Con una chica De aquí A bailar la danza Maya Con una chica De aquí Si la malla Si la malla producimos Es que somos Aragüeros Yo quiero serla sincera Por eso la producimos No le cambio Ni un racimo Por mi Con un fruto De afuera Como quiero Mi bandera Quiero lo de mi región Quiero mi malla En castón Como quiero En bayanera Y así se danza La malla En mi región Aragüera Vení, vení, vení Aragua les invita Vení, vení, vení Aragua les invita A bailar la danza Maya Con una chica De aquí A bailar la danza Maya Con una chica De aquí Esta chica Vaya Todos la bailamos Como de la tierra De la región De Aragua Esta chica De Aragua A orillas De camino Se encuentra El cafetino El viajero La detalla Como quiero Cantar En un tono Burlero Con una chica De aragüero Desde la chica Tropical Y por esa razón Todo se luchó Viva el ratón Que en la chica Con una chica Adiós, adiós La danza finaliza Adiós, adiós La danza finaliza Y nosotros ya nos vamos Todo lleno de emoción Nosotros ya nos vamos Todo lleno de emoción Adiós, adiós La danza finaliza Adiós, adiós La danza finaliza Y nosotros ya nos vamos Todo lleno de emoción Y nosotros ya nos vamos Todo lleno de emoción Así continúa Viva Venezuela Mi patria querida Desde la capital Del estado Monagas Mi querido Maturín Una agrupación Que goza De muchísima Aceptación Y que es parte De la diversidad Cultural Del estado Monagas Filos Ensamble Disfruten Si no has comido en tu casa Si no has comido en tu casa Esa cosa tan sabrosa No sabes lo que te pierdes No sabes lo que te pierdes Casabe fresco provoca El casabe lo preparan Con yuca amarga Compay Y el mejor compañero Para el pescado No hay El casabe lo preparan Con yuca amarga Compay Y el mejor compañero Para el pescado No hay Para el pescado No hay A mí me gusta también A mí me gusta también Mocaíto con café Dígame Dígame si me lo traen Dígame si me lo traen Acabadito de hacer Desecho el pan Mi cuñao Por un pedazo Es casabe Porque la carne Y el guiso A mucho mejor Me sabe Desecho el pan Mi cuñao Por un pedazo Es casabe Porque la carne Y el guiso A mucho mejor Me sabe A mucho mejor Me sabe Música A mí me gusta también A mí me gusta también Mocaíto con café Dígame si me lo traen Dígame si me lo traen Acabadito de hacer Desecho el pan Mi cuñao Por un pedazo Es casabe Porque la carne Y el guiso A mucho mejor Me sabe Desecho el pan Mi cuñao Por un pedazo Es casabe Porque la carne Y el guiso A mucho mejor Me sabe Mucho mejor Me sabe Mucho mejor Me sabe Mucho mejor Me sabe Seguimos con más De Viva Venezuela Mi patria querida Aquí en nuestra sesión De podcast Y bueno Habíamos dejado Una pregunta al aire Vamos a hablar un poquito Sobre el baile Del mono De Caicara De Maturín ¿De dónde viene Esta tradición Del mono? ¿Por qué el mono? Bueno mira El mono Es un baile colectivo Que se realiza En Caicara Municipio sedeño Del estado Monagas Todos los 28 de diciembre Su origen Es de raíces indígenas Chaimas Actualmente Tenemos 32 parrandas Que hacen vida En Caicara En Caicara ¿Cuántos años De tradición Con el baile del mono? Si hablamos de historia Por ejemplo De cuando comenzó La conquista Y nos venimos Desde las costas Hacia acá Caripe En Caripe Justamente Donde se Donde estaban Los chaimas Propiamente Pero lo que La familia Pareagoto Que se instaló Fue aquí En lo que es La parte Del municipio sedeño ¿Ves? Fue justamente Lo que empezaron Con esa tradición Pero es una tradición Para atraer la abundancia Justamente Justamente Por eso Usted ve que Algunos trajes Están hechos Por ejemplo De maíz Otro de cachipo Otro de tapara Y entonces Usted ve La alegría Con que el pueblo Se viste Claro Lo que yo Preguntaba Este Fíjate Por lo menos Esto tiene un propósito ¿No? O sea Era un baile Era una ofrenda ¿No? Es una ofrenda Para dar gracias Para dar gracias Entonces Y también lo preguntaba Con la culebra De Ipure ¿No? O sea Si esto también tenía Más o menos El mismo propósito De agradecimiento Haciendo un pequeño Break allí Con la culebra De Ipure Un paréntesis La culebra De Ipure Cuando se está bailando Ahí va explicando Todo lo que hace La culebra Justamente ¿Ves? Cada baile Te va transmitiendo Su historia Cada baile Te va explicando Todo 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 lo que ha sentido Lo que ha pasado En el caso Del baile Del mono Justamente Era eso Para atraer La abundancia Agradecerle A los dioses De esos indígenas En aquel tiempo Yo creo que es importante Lo que él está señalando En primer lugar Porque el mono Cuando tú analizas Su ritualidad Su ritmo Su gestualidad Digamos La estética General De la manifestación De la manifestación Es una manifestación Evidentemente Indígena Chaima Como señala El compañero Ahora Con el paso Y se fundamentaba En Digamos En el ritmo En la cola Fíjate Que hay una Semejanza Entre la cola Que da forma Al mono De caicara Pero con muchísima presencia De demiurgos De Digamos De la mitología Ancestral Chaima De acuerdo Es una manifestación Que se nutre De la ritualidad De la sinuosidad De lo que nosotros Llamamos La cola Que va dirigida Por Por la mayordoma Que va controlada Por la mayordoma Y la figura central Que ha derivado En llamarse mono Que es quien impone La disciplina En los participantes Pero No es Digamos Una manifestación Que se distancia Del colectivo El colectivo Participa Se incorpora Usa tinturas Que busca Integrar A todo el pueblo Como dicen por ahí El tiempo volvió a ganarnos Entonces nosotros Vamos a despedirnos Bueno Si antes Darles las gracias A David Reyes A A Juana Evariste Y a usted Profesor Miguel Mendoza Por estos aportes Interesantísimos Y nosotros Bueno Precisamente hablando De la culebra De Ipule Vamos a presentar Entonces en esta oportunidad Y a disfrutar De esta manifestación De origen indígena Basada en una leyenda De los indios Capaya Que cuenta Que una serpiente De grandes dimensiones Habitaba las aguas Profundas De la laguna De Ipule Desde ese momento Ha sido inspiración Y tradición Para muchos habitantes De dicha región Ellos son La asociación civil Culebra De Ipule Buenas noches Buenas noches Con el baile Con el baile De la culebra Que le vamos A presentar De la culebra De la culebra De la culebra De la culebra De los bonitos colores Esta culebra Si baila con bastante afinatura Esta culebra Si baila con bastante afinatura Porque ella está formada De dieciocho coyunturas Porque ella está formada De dieciocho coyunturas Yo le puse esta culebra A nombre de rabo amarillo Yo le puse esta culebra A nombre de rabo amarillo Porque cuerea con el rabo Y muerde con los corpillos Porque cuerea con el rabo Y muerde con los corpillos Si la culebra De los puentes No la vayan a matar Si la culebra De los puentes No la vayan a matar Porque ella no tiene precio De lo que pueda costar Porque ella no tiene precio De lo que pueda costar Si la culebra No la vayan a matar Si la culebra De los puentes No la vayan a matar Si la culebra De los puentes No la vayan a matar No la vayan a matar Si la culebra No la vayan a matar 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 Ahora está con la parranda Que columna preparó Ahora está con la parranda Que columna preparó Y la culebra Y la culebra Y la culebra Y la culebra Estas son las despedidas Que le dan los culebreros Estas son las despedidas Que le dan los culebreros Con el sombrero en la mano Adiós, adiós, caballeros Con el sombrero en la mano Adiós, adiós, caballeros La culebra está estirada Porque ya va a terminar La culebra está estirada Porque ya va a terminar La venia se le está haciendo Porque ahora va a saludar La venia se le está haciendo Porque ya va a saludar Continuamos con Viva Venezuela Mi patria querida Desde Maturín Y en ese viaje televisivo Partimos de Maturín Para llegarnos A donde están Estos señores invitados Que vienen del jardín De oriente De Caripe el Huacharo Donde está la cueva del Huacharo Los años dorados Y este sabroso golpe oriental Que vienen del jardín Y este sabroso Este sabroso Que vienen del jardín De la juventud De la juventud Que vienen del jardín De la juventud Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. , 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 ,, ,, ,, ,, con frito y con chicharrón. Y estamos de regreso para presentarles a una escuela musical que tiene como finalidad impartir una educación con valores esenciales de la educación cultural del estado Monagas bajo su eslogan preparado para formar con ustedes la escuela musical La Toscana. rez, , , Fue de muna complacida, en monagas con amor, este programa es la flor, está regio y a la altura, difundiendo la cultura, promocionando el folclor. Ah, monagas mi bello estado, amamos yo el galerón, la feria de San Simón y San Antonio empedrado. Si hay caicara de bailado, el mono del caicalense, y la culebra incurence, tiene pura estructura, todo eso es la cultura de mi estado monagente. Fue de muna 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 Maturrico oliva y ese que es Zamora, Maturrico oliva. Y ese que es Zamora, Caribe allá arriba y al sur Turacoa. Caribe allá arriba y al sur Turacoa. Acostate de ello con Libertador, acostate de ello. Con Libertador, Sotillo, Choreno, allá el temblador. Santa Bárbara, Lucera, Guasay, esta Santa Bárbara. Lucera, Guasay, limpiar la Toscana, yo me voy por ahí. Viva Venezuela, mi patria querida, viva Venezuela. Mi patria querida, hoy mi verso vuela y busca tu vida. Hoy mi verso vuela y busca tu vida. Nos disponemos a continuar, mis seguidos amigos, señores televidentes. Viva Venezuela, mi patria querida. Está desde Maturín, la capital del estado Monagas. Cuerdas de la estudiantina de la Toscana, municipio Piar del estado Monagas. Nos vamos al segmento Constructores de Sonido. Y esto queda la elaboración del proceso de un par de maracas en las manos del maestro Jesús Zapito Romero. Aprecie. Hola mi gente, les saluda Jesús Romero, el arte de las maracas, desde aquí de Maturín, estado Monagas. Hoy quiero compartir con ustedes la fabricación de las maracas venezolanas, criollas o profesionales, como se dicen a nivel nacional. Incluso a nivel mundial. El proceso es muy sencillo, ¿no? Este, parte de lo que empezamos es por el fruto de la mata, que lo tenemos aquí ya un poquito ya seco, entre verde y seco. Luego, le abrimos un hueco aquí, en la parte superior del fruto. La limpiamos hasta llevarla a un proceso de secado, hasta que llegue a esto que ustedes ven aquí ya seco. Da un sonido, aún todavía no está diseñada para la fabricación, pero da un sonido correcto. Y es muy importante que los que vayan a fabricar este instrumento, agarren el fruto ya hecho o en menguante. Que es cuando la savia está totalmente dura y permite que el fruto tenga el sonido correcto para iniciar el instrumento. Luego de eso, entramos en un proceso de lijado. Las pasamos por un fondo. Le cambiamos el color dependiendo la especificación del cliente. De repente el cliente las quiere rojas, las quiere verdes, las quiere azul. Nosotros se las pintamos. Usamos las pinturas correspondientes de auto para pintarlas. Le hacemos el mismo trabajo. Luego de eso, fabricamos el masting. Lo tenemos aquí ya totalmente barnizado. Tenemos uno también cuando ya está en el proceso de fabricación, que es en el torno. Hacemos la fabricación del masting o palito para la maraca. Le hacemos el proceso de lijado, lo pintamos y después comenzamos el ensamblaje. Aquí les voy a mostrar la parte del ensamblaje. Esta no está en culminada, ¿verdad? Este es el palo atravesado. Y esta es la tapara ya fondeada con los dos huecos, superiores e inferiores, ya fabricado para el ensamble. Luego trabajamos con dos tipos de semillas, dependiendo el sonido o para qué propósito quiere el músico realizar su trabajo en tarima. Hay un proceso donde se usa para tarima ámbitos abiertos y otros para grabación. Entonces se usan diferentes semillas. En este caso tengo dos tipos de semillas aquí, que lo encontramos a nivel nacional, que es el capacho. Como pueden ver, es una semilla pequeña que le da la sonoridad al jícaro o a la totuma, como le dicen en varias partes. Y tenemos también la espuma de sapo, que esto es una semilla que se da una vez en el año, pues y se da en los estados llaneros, en lagunas. Esto es un vejuco. Y es muy indispensable para regular el sonido, darle brillosidad al instrumento. Ya cuando tenemos todo listo, ya que está ensamblado, lo tenemos ya pintado, pasamos al proceso de ensamble, que viene siendo ya, por lo menos voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, de esta fabricación de este instrumento, un cliente la pidió color dorada. Entonces ya ensamblamos, agregamos la semilla, colocamos sus respectivas gomas y unos broches que entran a presión para sujetar la totuma del másting. Ella tiene que dar vuelta. En este caso da vuelta, no es una maraca tradicional que viene con el palito pegado y el sonido es totalmente distinto. Esta es una maraca fabricada para doble propósito. ¿Por qué doble propósito? Porque se puede tocar en tarima y se puede tocar también para grabación. Puede usar doble propósito. En este caso le voy a demostrar parte de cómo suena este instrumento. Está totalmente nuevo. Hay que tocarlo, tocarlo para que la tapara termine de curar, como le dice uno en el ámbito musical. Y dé el sonido correcto cuando ya esté curado. En este caso este es un instrumento totalmente nuevo. Yo le voy a demostrar ahorita cómo suena para que vean ya el instrumento fabricado. Son la fuerza y la alegría del gentilicio monaguense. Estamos llegando al final del programa Viva Venezuela, mi patria querida, correspondiente a la tierra monaguense. Esa diversidad cultural que hemos apreciado. Tradicional, popular, pintoresca, artesanía, gastronomía del estado Monagas. Señor Armas. Hemos sentido la vibrante pasión que late en los corazones de nuestra tierra monaguense. Hemos sido testigos de la magia, del tesón, del esfuerzo y de la pasión que va impresa en cada una de sus manifestaciones artísticas y culturales. Mil gracias a todos los cultores, historiadores, artesanos y artistas que han pasado por esta travesía el día de hoy. Ustedes han iluminado nuestras pantallas y nuestros corazones. Dice el himno del estado Monagas, por la patria hay a toque de dianas, por la patria resuena el clarín y conserve la paz siempre upana, la señorial y fiel maturín. Vamos al final, rey, con la agrupación de 25 años, la hizo Plácido Cordero. Queda con ustedes, Renacer Criollo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.